¿Qué es la lucha para ellos? Lo sabe cuando viene a los hospitales y viene a recoger sus medicamentos. La misma ley en este momento quitó la regulación que se tenía por parte del Colegio Químico Farmacéutico, ahora ya no existe sabeduría. Por tanto, la lucha es justamente para rescatar el sistema de salud y volverlo público, como dice la Constitución y como dice la Carta de Derechos Humanos, que en este momento se está violentando para el sector más pobre y más necesitado de la población hondureña. Quiero que esté todo el mundo claro, el gremio médico ha sido un gremio unido, un gremio fuerte y un gremio que se ha ganado el respeto justamente porque los planteamientos que ha hecho el Colegio Médico siempre han sido consecuentes con las necesidades de la población y con las reivindicaciones gremiales, que son garantías. En este momento nosotros estamos pidiendo que el modelo responda, que se fortalezca el sistema de salud y que responda a las necesidades. Nosotros no podemos seguir atendiendo a una población que no puede comprar los medicamentos y que el sistema la está obligando a comprar hasta los insumos más básicos y el pueblo hondureño lo sabe. Y por eso el pueblo hondureño está apoyándonos y nos seguirá apoyando porque esto, esto es para defensa del sagrado derecho a la salud y la educación. Se ha armado una campaña de prestigio en su contra que dicen que los médicos no quieren atender en los hospitales públicos para enviar a los pacientes a sus clínicas privadas y eso es sinónimo de privatización. Eso, eso es lo que está obligando, eso es lo que ha hecho el Estado. Entonces, lo que el Estado ha estado haciendo cuando no encuentra aquí más médicos para atenderlo, cuando no encuentra medicamentos, eso es justamente lo que está haciendo el Estado. Aquí no hay tomógrafos, aquí no hay quirófanos. Los hospitales públicos, el sistema público ha estado en paro durante todos estos años. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. No importa que nosotros le demos la consulta de qué sirve si no va a encontrar quirófano abierto, si no va a encontrar medicamentos. Esa es nuestra lucha y esto justamente, el pensar que nosotros en este momento estamos en esto por incentivar es absurdo pensar si la gente no tiene ni qué comer que nos va a ir a pagar la consulta al sector privado. La verdad es que eso solo es un pensamiento de perversos y de gente que ve la salud justamente como un negocio. Nosotros lo vemos como un derecho humano. Y no vamos a ceder a esas campañas de desprestigio. De mí pueden decir lo que quieran, de mí pueden inventar lo que quieran. Otra cosa es que puedan demostrarlo, que nunca van a demostrar, nunca me van a encontrar. No soy narcotraficante, no soy ladrona, ni soy extorsionadora, ni soy nada de lo que pretenden achacar. Yo le digo al pueblo hondureño, yo puedo dar la cara, porque lo que me mueve es un sistema que responde a las necesidades del pueblo. Pueden echarme la tierra que sean, esto no nos va a detener. El magisterio sigue sentado en la plataforma y no solamente médicos, son enfermeras, son odontólogos, son todo el personal de salud. Esta lucha no es solamente del gremio médico, es de todos los gremios de salud, es de los maestros. Y ellos no se han desligado, ellos están buscando otra estrategia que me parece muy buena, van a movilizarse en su momento y nosotros los vamos a acompañar en esas acciones de movilización. Y obviamente las estrategias tienen que cambiar, lo entendemos muy bien, pero ellos no han abandonado. Algunos, habrán líderes que digan eso, o dirigentes que digan alguna cosa disonante, pero sus bases les están obligando a seguir apoyando esta lucha, que es la lucha justa. Gracias.